Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos porque hay muy pero que muy buenas informaciones en relación con Renato Ibarra porque recordar que el ecuatoriano había sufrido una lesión que parecía bastante grave en el partido contra Tigres en ese empate a dos en la Copa por México que lamentablemente encima fue en su debut entonces todos pensábamos que era una lesión un poco grave porque salió ahí del campo de una manera digamos alarmante pero ya en el día de ayer empezó a entrenar con Atlas así que bien que parece que la recuperación de Ibarra está muy pero que muy avanzada y que probablemente vayamos a verle en los terrenos de juego pronto así que nada, estar ahí pendientes a ver si Renato Ibarra lo vemos prontito en el campo de fútbol y ahora nos marchamos a que en este caso sabíamos que hay informaciones sobre cuál puede ser el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol a su vez con también los acompañantes, su cuerpo técnico y era que se postulaba que podía estar Aguinaga también como digo las personas, los profesionales que vayan a acompañarlo Edinson Méndez, Juan Carlos Burbano, Carlos Tenorio y Carlos Grueso ¿Qué ocurre con todo esto? y es que Caviedes digamos que ha respaldado en cierta manera a que ellos vayan a tomar el cargo de lo que es la selección ecuatoriana de fútbol he estado leyendo diversos comentarios algunos no están muy de acuerdo diciendo que a lo mejor no son las personas más cualificadas para ello y otros que dicen que sí que hay que apostar por el talento ecuatoriano no solamente en cuanto a lo futbolístico sino también en darle espacio a los entrenadores y darles oportunidades sinceramente si tuviera que dar una opinión es que yo a Aguinaga lo he visto en partidos repetidos he visto jugadas, tengo un vídeo ahí pendiente para hablar de él por cierto pero como entrenador personalmente es que no le he visto dirigir entonces sería un poco digamos insentido decir bueno si me parecería bien o me parecería mal así que bueno así les dejo la información de que Caviedes pues está de acuerdo en que el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol para las eliminatorias sea comandado por Aguinaga con Edinson Méndez, Juan Carlos Burbano, Carlos Tenorio y Carlos Grueso que no es el futbolista bueno y ahora nos marchamos a más informaciones porque se va a disputar mañana el partido del Wolves frente al Olympiakos un partidazo de la Europa League que regresa y nos interesa bastante sobre todo ahí por Leonardo Campana vamos a ver es cierto que Nuno Espíritu Santo de momento no ha hecho debutar al ex delantero centro de Barcelona Sporting Club pero recordar que Campana estuvo convocado en el partido de la Europa League en el partido creo que fue también contra el Olympiakos si no me falla la memoria en el de ida o creo que fue contra el español ahora recuerdo bien fue contra el español en el partido de vuelta y así que vamos a ver en la ida quedaron 1-1 así que lo tiene de cara bastante el equipo inglés el Wolves para pasar a la siguiente fase que en este caso serían los cuartos de final de la Europa League ya no está la Premier ya no hay otras competiciones donde esté el Wolves así que la única oportunidad que tiene Campana para debutar esta presente campaña con el equipo de Nuno Espíritu Santo pues sería la Europa League así que nada muy pendientes que por cierto el partido es mañana a las 9 de la noche en España le quitan 7 horas y sale la hora de Ecuador y ahora nos marchamos a las informaciones sobre Steven Plaza porque es que desde México también en Francia Turquía pues parece que pretenden al delantero centro del Real Valladolid he estado ahí leyendo que incluso el mismo equipo de Aníbal Chalá parece que está cobrando un poco más de fuerza en las últimas horas lo que es ese equipo el Dillon de Francia pero también como digo se lo había vinculado con algunos clubes de México y por ahí también con menos intensidad lo que es la opción del fútbol turco me parecería bien debido a que ya el Real Valladolid Promesas no va a ascender y quizás tener ese espacio en la primera plantilla teniendo en cuenta todas las lesiones que ha tenido no ha tenido mucho ritmo competitivo pues creo que le vendría bien una sesión y estar ahí en segunda vez pues probablemente no sea lo más indicado así que me gustaría que fuera el Dillon de Francia sería genial aparte es un fútbol rápido que yo creo que a Steven Plaza le beneficia bastante con sus condiciones así que me gustaría más que fuera allí que no irse a México o irse a Turquía pero bueno estaremos aquí pendientes y desde que salga alguna información oficial comentaremos que ocurre con el futuro de Steven Plaza y ya por último pasamos a que ayer se disputó el partido entre el Red Bull Bragantino que venció por un gol a cero frente al Guaraní y han ganado el campeonato paulista interino creo que se llama así el torneo ya sabemos que en Brasil hay muchos trofeos así que Leonardo Realpe ya ha ganado ya ha tocado disfrutado el primer título al menos como profesional en su carrera en su temprana trayectoria 19 añitos decir que no disputó ningún minuto pero que el técnico le tiene siempre está convocado así que digamos que es el tercero o cuarto central en el conjunto brasileño por cierto que un Realpe que jugó el otro día jugó contra el Botafogo que disputó los 90 minutos con una buena participación así que bueno poco más que comentar espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y rápidamente marchamos con los saludos vamos a saludar aquí a Carlos Eduardo Rivas que siempre está ahí pendiente a mis tweets así que la verdad es que le agradezco mucho el seguimiento y el apoyo también vamos a saludar a Gopal Music que me saluda vamos a saludar a Félix Rodríguez como siempre a Blixa también vamos a saludar a Arturo Stalingepez a FPF Wilson Romero CN Cris Eric Seah Arnold Lor Orlando Ávila Lopoldo Torres Nefi Pín Eric Landaburu José Orellana Max Twitza Israel Corrales Eric B Oliver Price Javier López Didi y para Franklin Becerra nada más si quieren que los saludos me lo ponen en los comentarios yo estaré encantado en mandarle un saludo al final del vídeo de las noticias síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter donde estoy más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano así que es muy pero que es muy recomendable que me sigan ahí y nada que me apoyen con un like que se suscriban que compartan el vídeo que eso para mí es muy importante con la comunidad tan bonita que estamos creando y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla